Chicas, competición de montaje de muebles. Yo llevo una silla, Raúl lleva media. Para que luego digan quién lleva los pantalones en la casa. ¡Las mujeres! Bueno, no os vais a creer lo que acabo de ver. La estás montando al revés, Raúl. La estás montando... ¿Cómo te sientas aquí? ¡Ja, ja, ja! Pero cómo eres tan duro, macho. Y yo ya voy casi por la segunda. Que estás a gusto. Esto sí que es una pinta. Chispi, ¿tú qué piensas al respecto? ¡Ay, qué fuerte! ¡Y dos, cero! Como trabajas tan bien y tan rápido, mientras montas lo último me hago un coffee. Señores de Ikea, por un módico precio... ¡Gracias! ¡Fuerzas! ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina